Primero, tenemos eso que pasarlo a empezar a identificar cómo están relacionados y con quién están relacionados. Así que, ¿cuál guipa? No se preocupe. Pero eso no va a ser nada. Eso es igual que cualquier otro equipo, hay un integrante que no hace nada. ¿Tienes algún elemento con que refutar eso? Ahí está. Así que, a mí me cuadra. Teارas. Tearas. Tearas de tuadro. Tearas de tuadro. así tengo la visión general la visión general es de que yo tengo un catálogo de laboratorio donde estoy identificando a cada uno de los laboratorios de program y tengo un equipo pero como es la relación la relación es de que varios equipos están dentro de un laboratorio así que esta relación es uno a m estamos de acuerdo ahí no tengo ninguna discusión, ninguna bronca ya tengo un equipo, la máquina el monitor, el accesorio y la configuración entre el reporte entonces aquí tendría que ponerlo como una llave por ahí luego la configuración el CPU la marca el monitor y los accesorios están relacionados con el equipo pero no es uno a uno porque en realidad son varios equipos porque habíamos dicho porque habíamos dicho que pueden existir en Frankenstein diferentes equipos con diferentes configuraciones con diferentes monitores con diferentes CPUs con diferentes marcas estamos de acuerdo pero sigue siendo uno a varios así que todos estos de aquí es uno es uno es uno es uno es uno estamos de acuerdo y se está respetando las formas que teníamos anteriormente profe se quedó con la pantalla no, pues eso ya culpa del internet está bien luego luego entonces voy a tener otra vez varios equipos que van a tener una configuración varios equipos que van a tener un CPU varios equipos que vienen de una marca varios equipos que vienen de un monitor varios equipos que tienen una configuración estamos de acuerdo reviso primera forma normal primera forma normal que me dice atributos atómicos ¿identificadores atómicos? sí ¿tipo es atómico? sí pero este es multivalor ¿es atómico? sí ¿es atómico? sí 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 no atómico sí no sí no sí no sí no sí no sí no ¿estamos de acuerdo? y yo sé que aquí hay múltiples valores pero gracias al tipo de laboratorio ya puedo crear una lista así que esto está automáticamente ¿en qué forma normal? el catálogo ya está automáticamente en quinta forma normal así también es una relación binaria porque solamente tiene dos atributos entonces automáticamente tiene tercera cuarta y quinta forma normal veo mi m equipo y aquí es lo mismo relación binaria 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 entonces todo esto ya está normalizado quinta forma normal ¿estamos de acuerdo? y ahora empiezo a ver cómo es la relación con el reporte y con los alumnos habíamos dicho que el alumno varios alumnos van a realizar varios reportes de varios equipos así que ahí tengo una relación de que voy a poner n de m a n y de m a n así que ahí tengo una relación de muchos a muchos ¿estamos de acuerdo? y también va a existir otra relación de muchos a muchos desde el docente ¿por qué? porque también habíamos dicho que el docente ¿qué? puede hacer el reporte ¿sí o no? y aquí tengo un problema ¿qué me dice cuál es el problema? no, no sé creo que el docente también se cree que está en la bandada del reporte ¿no? porque dice que el docente estaba en el momento de que entonces el docente ya va a aparecer automáticamente dentro del reporte ¿sí o no? ¿sí o no? a ver aquí tengo otro docente ah y es que aquí es donde ¿cómo? sí, sí o sea ya lo obtengo con el número de empleado aquí tengo que pensar si el alumno es el que va a hacer el reporte pues va vienen todos estos datos ¿estamos de acuerdo? y tengo que pensar en el formato del reporte ¿el formato del reporte cómo sería? por eso es importante la parte del white ¿no? entonces pues vamos a tener una sección donde venga los datos personales porque se supone que él ya inició sección y debo dejar los datos personales ¿no? y debe venir una sección donde diga el laboratorio que es lo que habíamos dicho ¿no? de que él tiene que seleccionar en qué laboratorio está porque ustedes pueden estar en cualquiera de los cuatro laboratorios ¿sí o no? y no es como que mágicamente va a poder detectar en qué laboratorio están ¿sí? entonces del laboratorio aquí debo de tener un elemento de lista bueno y por ejemplo lo que es el LV y en el momento se hace el reporte ya ponen el número de la y ahí ya me cambiaste el flujo porque en lugar de tenerlo así borro todo eso y yo estoy diciendo por eso les dije cada uno va a poder los programas yo por eso le estoy diciendo no sino otra vez ¿cuál es el problema? tengo que solucionarlo a partir de mi base de datos porque los datos van a seguir siendo los mismos sin importar qué el flujo entonces por ejemplo no hay que hacerlo así porque quedamos pero podríamos decir como hacer un horario y un proceso de la hora después de la laboratorio y ya un proceso tendría que instalar la información exacto a partir de la creación de horarios es como se tendría que crear ese elemento porque ustedes tendrían que validar qué horario está qué persona pero ¿qué crees? ¿esos quién lo metió? es mi maestro ¿por qué? si no es mi obligación ya tiene que estar preconfigurado porque lo debió haber ingresado el administrador pero ¿es el administrador? ¿administrador? ¿o? es el jefe ¡ay mira! ¡otro usuario! esto lo va a programar usted ¡ay Dios que roca! pero es que yo le voy a hacer caso a él porque va a estar metiendo más más elementos yo entendí vamos a hacerlo así y mira y todos los que están en línea están de acuerdo porque no han dicho nada no estoy de acuerdo sí es el examen ¿eh? es el examen es el examen de todos sí ¿cómo te explico? aquí lo que tú estás considerando se le llama requerimiento no funcional ¿por qué es un requerimiento no funcional? porque no lo va a hacer el usuario ya tiene que estar validado ¿y esa requerimiento no funcional es el requerimiento funcional de la autoritaria? no ¿por qué? porque lo único que yo voy a meter yo como jefe de carrera es yo voy a tener una tabla donde yo introduzco el horario porque ya lo vieron está aquí afuera cada vez que han entrado aquí a program ahí hay una una parte de carteles y ahí están los horarios y nada más dice por ejemplo hoy de 16 a 18 y tocan PSW laboratorio de base de datos entonces ¿qué es lo único que hace el jefe de carrera? introducir los horarios y tú tendrías que crear un algoritmo que te encargue de consultar para saber a qué pertenece para que sea automática toda esa salida yo entendí que quiere el doble de trabajo ahora esto es lo que empiezan a considerar para los alcances de cualquier proyecto y es lo mismo que les pasó a ustedes cuando empezaron a hacer su proyecto no medir alcances solamente ver qué más qué más qué más qué más así que aquí es donde por eso tengo fechas límite para qué sí puedo tener y en qué tiempo pero otra vez vuelvo a lo mismo no me está afectando a la base no al flujo el flujo claro que se ve afectado la base de datos no se tiene que ver afectada lo que se ve afectado es el flujo por el tiempo no por cómo estamos acomodando los datos porque vuelvo a lo mismo si me regreso a mi flujo original mi flujo original decía que ingresa el usuario no importa si es maestro o no importa si es alumno y él tenía que seleccionar el laboratorio ya tengo aquí los laboratorios estamos de acuerdo y si lo cambio porque ahora que selecciones primero en un campo que ponga la etiqueta ya tengo la etiqueta si o no aquí está la etiqueta entonces tampoco me va a estar afectando si yo incorporo la etiqueta si o no ahora la pregunta del millón esta etiqueta si va en el reporte o va en el equipo es la del equipo y es lo que estoy diciendo de que yo voy a tener muchos equipos a varios reportes y vuelvo a lo mismo cuando yo haga ese filtrado no estoy afectando para nada la vacuna lo que estoy afectando que es el flujo si o no entonces como sé que va a estar bien el sistema cuando esto no tenga cambios porque esto puede crecer y ahorita lo vamos a ver porque sigue estando mal claro como va a ingresar el usuario si en ningún elemento dice usuario y contraseña no es un pero no lo hemos visto y le llama atención pero lo han visto en su bata de datos si o no y el problema es que lo que ustedes harían es esto de que aquí metes user y aquí metes pass y aquí también vas a volver a repetir user y pass pero con qué me está conflictuando qué proceso es diferente de datos en cuestión de datos de aquí acá todo lo demás es lo mismo así que existe una redundancia de datos sí o no entonces voy a fusionar estas dos tablas porque existe una redundancia de datos porque aunque esto esté en tercera forma normal constituan a partir de la cuarta forma normal y quinta forma normal ¿por qué? porque estoy repitiendo nombre, apellido, apellido sexto, fecha, usuario y pasgo se sigue repitiendo y en el momento en que yo ponga jefe de carrera como otro usuario y en el momento en que yo ponga al administrador y en el momento en que yo ponga al técnico sigo teniendo redundancia de datos entonces lo voy a poner como una sola y ahí es donde empiezo a manejar ¿qué? ¿cómo se llama eso? ¿eh? no, la sesión es el octoprogramado en base de datos ¿cómo se llama? pues voy a en lugar de tener N alumno voy a tener N personas usuarios y voy a tener algo que se va a llamar el catálogo de usuarios ¿por qué? porque aquí es donde se aplica lo que se supone que ustedes también aprendieron en programación de datos ¿por qué? porque existe tanto la herencia como el polimortismo a partir del manejo de ¿qué es el privilegio y qué es el rol? no, no, no eso ya es de base de datos ¿qué es un privilegio y qué es un rol? el rol el privilegio sería que con uno está si un reporte ya está aprendido algo así porque por ejemplo el jefe de carrera es docente sí entonces por ejemplo ¿sí saben quién es el jefe de la UDI? es el profesor Jesús de la UDI Jesús Gutiérrez no importa la cuestión es de que él tiene un privilegio su privilegio es jefe es administrador mientras que su rol es docente porque reitero una vez más el jefe de carrera es docente pero es jefe de carrera yo soy docente y mi privilegio es el de docente porque yo no tengo otro privilegio así como tú por ejemplo supongamos que aquí tenga algo más supongamos que hubiera una funcionalidad especial para el jefe de grupo entonces el rol es estudiante pero su privilegio es jefe de grupo ¿qué acceso tiene a la información? ¿qué puede hacer? ¿estamos de acuerdo? ¿estamos de acuerdo? ¿se diferencia tanto con el rol como con el privilegio? porque el privilegio porque el privilegio es el nivel de acceso que tiene al sistema mientras que el rol son las funciones y eso nos hace que ahora si con eso rompamos ¿qué? la redundancia de datos no porque aquí aunque por ejemplo reitero una vez más vamos a ver la comparativa ¿no? se supone que también existe el número de empleado yo que sepa reitero una vez más Jesús es el que se ve la UDI pero sigue siendo un empleado que es docente y con eso ya le doy otro privilegio ¿sí o no? bueno no voy a decir que puedan ser nulos estos dos pero aquí es donde ya entré en conflicto con la primera forma normal ¿por qué? porque tanto número de empleados como boleta son llaves primarias de acuerdo a lo anterior esquema y necesito aquí también tener una llave primaria ¿por qué? porque cuando tú hagas el reporte como alumno tú vas a jalar mi número de empleado en tu formulario tiene que aparecer mis datos y cuando yo lo haga yo puedo jalar tu boleta como nulo ¿por qué? porque ¿quién está haciendo el reporte? yo ¿estamos de acuerdo? mientras que con el anterior esquema no se podría hacer eso ¿estamos de acuerdo? y reitera una vez más todos tienen usuarios y contraseñas y lo que habíamos dicho ¿no? de que tenían que poner la imagen ¿sí? si no esto es como está todo lo que tenemos hoy en día y tengo el identificador de persona ¿por qué? porque este identificador de persona lo puedo meter como autoincrementable y este número de empleado y este número de boleta lo puedo meter como índice y estos dos como son índice pues si puedo saber quién está haciendo qué en el momento en que tengo estas dos llaves por año pero con eso me evito esa doble redundancia que teníamos y ahora en lugar de jalar estos dos solamente voy a jalar ¿qué? ¿qué? pero aún así sigue existiendo muchos a muchos o sea eso no lo he quitado pero ya estoy haciendo que sea mucho más sencilla su lectura ¿estamos de acuerdo? ahora sigo analizando ¿cómo puedo romper una relación de muchos a muchos? con otra tabla porque debe existir hash mod ¿sí? porque es hash mod aquí sí pero otra vez va a depender de la lógica ¿no? ¿no? ¿por qué? porque un usuario tiene un rol y un usuario tiene un privilegio y varios usuarios tienen un rol ¿cómo voy a quitar este reporte? ¿cómo voy a quitar este reporte? pues este reporte ya no es aquí es donde tengo que hacer tercera y cuarta forma normal aplicándosele a este elemento porque tengo que ver cuáles son los atributos que no tienen una dependencia transitiva a partir de la clave primaria y supone que ya deberían haberse los aprendido tienen suficiente piel para tatuárselo ¿me imaginas para mi profesorio de cálculo? tercera forma normal y cuarta forma normal forma boy scouts forma boy scouts boy scouts boy scouts ¿quién fue boy scouts? ¿só buena monstruo de trono? ¿por qué no? ¿só bien la posición boy scouts? ¿no? primero vamos a ver identificador del reporte ya tiene ya la primera forma normal toda esta tabla segundo fecha y hora son atributos que dependen del reporte entre la fecha y la hora para el reporte ¿o sí? no 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 existe ninguna dependencia no hay una dependencia directa entre la fecha y la hora con el reporte pero sí existe una dependencia transitiva ¿por qué? porque ¿qué estoy reportando? a partir del identificador del equipo porque lo que estoy reportando es el equipo en una fecha y hora ¿sí o no? así que lo que estoy reportando es el equipo y el equipo tiene una dependencia con el reporte pero la fecha y la hora no tienen ninguna dependencia con el reporte la fecha y la hora la tiene con el equipo en que se está reportando ahí es donde ahí es donde está de que existe una dependencia transitiva a partir del tercer elemento respecto de la llave primaria ya de la ley debería que prestar atención porque es bien fácil ¿qué? también es fácil se ve de la figura ahora al hacer eso tengo que ver quién más está dependiendo ¿el identificador de la persona depende del equipo? no ¿el identificador de la persona depende del reporte? no pero también hay una dependencia transitiva porque ¿quién es el que hace el reporte? la persona pero no existe una relación directa la prioridad ¿la prioridad de quién es? ese sí tiene una dependencia con el identificador del reporte pero no tiene una dependencia ni con el equipo ni con la persona el estado el estado no tiene una dependencia con el reporte o sí no el estado tengo que ver aquí ¿qué era el estado? porque es el estado del reporte entonces si este es este ahí sí pero si es el estado del equipo ese ya no porque aquí yo no puse el estado del equipo así que ese era de acá es fácil y ahorita revisando ¿cómo? ¿en prioridad no habría que hacer otro catálogo? sí pero ahorita ahorita primero este la prioridad también es un catálogo ¿estamos de acuerdo? la asignatura ya está y las fechas de reporte y ahí es donde entonces eso lo vamos a separar lo vamos a separar en dos secciones el descriptor que es una tabla descriptora o detalle y si te das cuenta aquí hay elementos que se retoman de diferentes tablas por todos los identificadores así que en lugar de hacer una M es un detalle y tengo la fecha fecha y ahora las voy a mandar hasta abajo tengo identificador del reporte y dijimos que el reporte tiene una dependencia con el estado del reporte tiene una dependencia con el identificador de la asignatura tiene una dependencia transitiva con el equipo y la persona porque esto es lo que hace que tenga la relación muchos a muchos así que estos dos son los que hay más estos dos son los que están haciendo que tenga muchos a muchos la prioridad es simplemente un catálogo así que esto va a ser identificador de la prioridad y de este lado voy a crear su catálogo indicador de la prioridad y el tipo exactamente luego fecha y hora son del reporte que se está creando estamos de acuerdo así que esta sería mi tabla descriptora y para poder guardar los reportes en que fecha cuando fueron porque es lo que dijimos puede existir una máquina que previamente ya existe un registro de ese reporte entonces este identificador del reporte se transforma en el identificador del detalle del reporte y yo voy a tener acá la otra tabla donde voy a guardar los datos de los reportes exacto porque es la que lo está alimentando porque hasta que no se cierre su estado del reporte no esta es la M reporte donde tengo aquí el identificador del reporte y voy guardando que este identificador del reporte se va a asociar acá ¿por qué? porque va a existir varios detalles que se han reportado de una misma máquina y eso es el que va a tener las fechas anteriores ¿por qué? porque puede ser otra vez digamos que es la máquina 32 entonces la máquina 32 el primer reporte fue el 25 de enero del 2020 el segundo reporte fue el 7 de febrero del 2020 y sigue siendo la misma máquina pero ya estoy guardando todo el detalle del reporte y con esto puedo saber cuándo fueron sus fechas previas ¿estamos de acuerdo? pero estas fechas previas son exactamente estas que se están obteniendo de aquí entonces ¿qué es lo que necesito realmente porque no son los previos? necesito el indicador del reporte y aquí es donde tengo que pensar ¿cómo lo voy a organizar? porque ahí puede salir la cantidad de repeticiones o sea ¿cuántas veces fue la máquina reportada? cinco veces en un año se reportó siete veces en un año se reportó diez veces en un año el identificador del equipo ya lo tengo porque viene de acá y el identificador del equipo ¿dónde va? hasta aquí al detalle del reporte porque estoy guardando varias veces el mismo equipo con diferentes reportes en diferentes fechas y acá estoy guardando cuántas veces ese se reporta y para que pueda romper la relación de muchos a muchos es con la tabla HashMod o ustedes lo conocen como lo voy a poner acá encabezado del reporte de la máquina porque ese es el que va a hacer que pueda romper las relaciones de muchos a varios que es lo que hacía una tabla encabezada era que van los detalles ¿no? porque aquí tengo varios detalles por eso rompí con el reporte entonces aquí voy a tener el identificador del encabezado del reporte de la máquina por parte de la persona ¿por qué? porque voy a jalar el identificador de la persona y en lugar de que aquí esté jalando a la persona ya voy a estar jalando y ya con eso se rompen los varios a varios ¿y cómo lo rompería acá? de la misma forma teniendo otro encabezado ¿eh? entonces aquí tendría otro encabezado que sería de los reportes del equipo donde tengo el identificador del encabezado de los reportes del equipo y en lugar de que esté jalando el identificador del equipo exacto y ahora sí ya está normalizada a excepción del estado ¿por qué? porque el estado lo voy a poner acá como un catálogo del estado de la máquina donde tengo el identificador del estado de la máquina y el tipo de estado y ya nada más esto va para acá y ya ya está normalizada en su quinta forma normal y si en algún momento me dicen es que necesitamos agregar a otro usuario pues para eso tengo a los roles y a los privilegios y ya nada más le hago el CRUD correspondiente de que ah ¿sabes qué? es que ya vamos a tener funcionalidades para el jefe de grupo ah pues el jefe de grupo sigue siendo un alumno y simplemente le cambio el privilegio ustedes ya tienen privilegios tienen dos privilegios que ya existen el de alumno y el de docente en el momento en que les diga necesito administrador se agrega el tercero y si quiere agregar otro simplemente se agrega si te das cuenta ya no me está afectando a la base de datos y eso es cuando te das cuenta que entonces la base de datos está bien ¿por qué? porque la base de datos ya no está creciendo conforme agregue funcionalidades o datos y si por ejemplo digamos que por azar el destino ahora necesito una tabla horario la tabla horario no me va a estar afectando la funcionalidad principal del sistema porque como lo dijimos el horario de quién es el horario del laboratorio y simplemente se lo agrego al equipo y es un identificador y otra vez no me está afectando el crecimiento de la base de datos si me dicen es que ahora necesito un reporte porque voy a pedir reportes ¿no? necesito ver por ejemplo la gráfica de cuáles son las computadoras que más fallas han tenido pues ya no puedo saber porque ya estoy teniendo la cantidad ¿sí o no? entonces así es como ustedes se van a dar cuenta si su base de datos está o no y el hecho a 100% o no cancelamos todos los ejercicios se cancelan y tienen el examen a mí a mí me cuadra dudas ¿cuál es el equipo? ¿cuál es el equipo? estás tú con Dios ¿cuál es el equipo? ¿cuál es el equipo? ¿cuál es el equipo? ¿cuál es el equipo? yo confío entonces no hay dudas a la una no hay dudas a las dos no hay dudas a las tres no hay dudas no hay dudas ¿cuál es el equipo?